Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en un segmento más de Vía Tecnológica en Ventana de Noticias. En los nueve meses que lleva el mundo en pandemia por COVID-19, muchos hábitos han cambiado. Y no solamente desde el punto de vista de que ahora al salir de casa lo más común es que llevemos una mascarilla o que hay una necesidad imperiosa de mantener las manos limpias en todo momento. Veamos a continuación cinco puntos de impacto directo que ha tenido COVID-19 sobre el mundo. El primero de estos puntos es quizás el más conocido y el que más rápido hubo que adoptar a escala global. Hablamos de teletrabajo y su contraparte educativa, lo que llamamos educación online o virtual a distancia desde la casa, modalidad que aplica tanto a universitarios como a jóvenes en educación básica y secundaria y profesionales que buscan especializarse en diversas áreas. El tema de trabajar y estudiar desde la casa se hace acompañar de una serie de retos y desafíos propios de un ambiente que no ha sido ideado para los fines. Al mismo tiempo, ha dado oportunidad a la adopción masiva de tecnologías como Zoom, una aplicación de videollamadas que permite establecer un contacto virtual con las personas y que ha resultado muy inútil en estos meses de pandemia. El segundo punto es innovación en mascarillas. A lo largo de este tiempo hemos pasado de utilizar las tradicionales mascarillas quirúrgicas KN95 o N95, que son de paso las más recomendadas cuando se busca el máximo de protección, a versiones más ligeras y cómodas de tela y que por ende son reutilizables. Sin embargo, las cosas no se quedan ahí y se han visto propuestas que apuestan no solo a la comodidad, sino a la transparencia también, esto en un esfuerzo por facilitar la comunicación y la socialización. Son los casos de propuestas como Atmos, de la australiana A.O. Air, y de Clio, un diseño conjunto de un español y una italiana. Pasemos ahora al tercer punto, higiene y limpieza. La llegada de COVID-19 nos ha hecho ser más limpios, nos ha obligado a poner énfasis en el lavado correcto de manos y también en la desinfección oportuna de espacios. Los geles antibacteriales, los jabones de este tipo y otras formas de desinfección se han vuelto sumamente populares en los últimos nueve meses. La tecnología nos ha quedado atrás y tenemos productos como esta caja desinfectante de Casetify que utiliza rayos ultravioletas para desinfectar teléfonos, relojes, lapiceros y cualquier otra cosa que pueda colocarse allí. Por otro lado, compañías como Samsung ofrecen purificadores de aire multicapas que prometen eliminar virus, partículas de polvo y otros elementos nocivos del aire que respiramos. Por un tema de distanciamiento social y de horarios limitados por lo que le queda, nos hemos visto en la obligación de utilizar la Internet cada vez que sea posible para resolver diligencias que anteriormente se hacían de manera presencial. Esto incluye el pago de tarjetas de crédito, servicios bancarios de cualquier tipo, compra de alimentos, medicinas, ropa e incluso de comida cocinada. Y con esto se ha visto un aumento en el uso de servicios de entregas a domicilio para no tener que salir a la calle y exponerse al riesgo de contraer COVID-19. A lo largo de la pandemia se ha registrado un aumento en las ventas online. Un buen ejemplo de esto lo constituye el pasado Viernes Negro o Black Friday, que en Estados Unidos registró ventas por el orden de 9 mil millones de dólares en esta modalidad. El último punto, entretenimiento, se explica prácticamente solo. Por el mismo tema del confinamiento y el toque de queda, nos hemos visto obligados a quedarnos en casa y esto implica socializar y entretenernos en este ambiente. En consecuencia, servicios como Netflix se han vuelto muy populares, lo mismo que los videojuegos, y también el uso de aplicaciones como Zoom, las cuales no solamente sirven para trabajar, sino también para conectar con amistades y familiares y celebrar eventos como cumpleaños. Con esto hemos llegado a la parte final. Como siempre, más detalles en biotech.do y en nuestras redes sociales. Continúen ahora con Ventana de Noticias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!